en este vídeo vamos a ver lo que pasa cuando termina una temporada que a lo mejor el uno o el otro no sabe lo que pasa así que lo vamos a hablar en este vídeo y nada gente de la historia bienvenida a este nuevo vídeo de papecid tv y como ya dije vamos a ver lo que va a pasar una vez terminado esta temporada para la gente que no lo sepa también se puede mirar si queréis pues vais aquí piedra de augur y vamos a entrar aquí y luego aquí arriba tenéis la temporada en el progreso aquí se ve más o menos cuando termina una temporada llegando aquí atrás y terminando está aquí pues va terminando la temporada y vais a comenzar una nueva temporada es como para la gente que juega rise of kings no es cuando vas a kbk en el reino perdido pues terminando este reino perdido pues vais otra vez al reino de origen pues aquí estáis en kbk prácticamente ya desde el inicio y luego pues terminando este mapa vais a un nuevo mapa que significa como un kbk nuevo así para explicarlo un poco más o menos bueno pues aquí veis una vez terminada es temporada vamos aquí temporada 1 aquí ves las etapas que es fase 1 fase 2 fase 3 la fase 3 fase final que tienes que pillar ese dragoncete que está ahí en el centrillo y bueno si vamos aquí reinicio de temporada cuando termine la temporada actual la lucha contra la oscuridad contra mientras te diriges hacia un nuevo reino significa que vas a un nuevo reino con nuevas alianzas o sea no tiene que tocarte las mismas que estás ahora sino que pueden tocarte pues otras alianzas si no me equivoco estas alianzas se van a calcular al nivel de actividad que tenéis vosotros hasta que estáis y luego está ahí el mix como se conoce en rise of kingdom en kbk por poder por actividad etcétera etcétera pues aquí prácticamente casi es igual bueno una vez temperada esta temporada pues los niveles por ejemplo de roe como tenemos aquí cuando comienza la temporada nueva todos los reyes operarán al nivel 1 y todos los talentos de héroes se establecerán sin embargo que las clasificaciones de estrellas y los niveles de habilidad del héroe se conservarán la restableces la temporada se reducirá al o el poder del héroe sube el nivel de tus héroes para restaurar los está prácticamente comienzan tus héroes en cero te duelen las cosillas y tienes que comenzar pues de nuevo subir los héroes etcétera etcétera lo que también es que hay héroes de season one temporada 1 y luego van a traer de temporada 2 no está mal porque como ya saben la gente que juega rise of kingdom la gente que ya ha llegado a temporada conquista se queda muy muy atrás porque los comandantes de ahí son más poderosos que los los comandantes antes o sea no está mal porque así puedes subir los comandantes de temporada 2 que probablemente serán mejores que los de temporada 1 algo que está bastante guapo para que la gente no se quede atrás activamente es eso no está tan mal real establecer todos los héroes así que te devuelven las cosas pues perfecto bueno cuando comienza temporada 9 en las manuales de tácticas que no esté útil este recicla o sea es las xp se recicla si no lo usas pues se van a al carrer y tienes que pues comienza de hacer o sea no tengas xp para comenzar a la temporada vas a comenzar de cero lo mismo también con el objetos de pc también cuando comienza la temporada nueva en los objetos de pc que no se utilicen se dice que usar estas cosas porque se van a no vas a perder bueno niveles de artefacto lo mismo es como los comandantes cuando comienza el tema nueva en todos los aspectos vuelven al nivel 1 o sea comienzas de pero es de pero así que tampoco está tan mal porque no te quedas atrás luego está el polvo arcano que también es lo mismo si no lo usas se va a reciclar y vas a perder esos o estos polvo acetes qué mal suena eso bueno políticas cuando comienza la temporada nueva en todas las políticas promulgadas se establecerán o sea que mientras otra vez de cero prestigio cuando comienza la temporada nueva todos los prestigios de las lores se establecen a cero no tendrás prestigio lo mismo con los méritos bueno vas a comenzar de cero eso es un poco lo que a mí a lo mejor no me gusta me lo podéis escribir en los comentarios lo que pensáis en vosotros pero lo que yo que pienso es lo menos para luego la migración tendrían que quedarse porque porque si un jugador no está activo en guerras quiere emigrar a otro reina no se va a ver los méritos que ha hecho en el reino que está porque va a estar a cero se vas a comenzar siempre de cero y pues bueno ya lo mejor las guerras anteriores aún los reinos con las temporadas que estaba antes era activo pero luego ya lo perdía un poco no se va a ver si es activo o no en guerras porque todos están en cero es un poco lo que pueden dejar claro las monedas de mérito eso sí pero eso se establece en cada luna así que bueno eso yo no lo dejé lo no de establecer dejaría como están pero eso es mi opinión no sé lo que pensáis vosotros escribí en los comentarios bueno seguimos suministros médicos de las no sé qué será cuando comienza la temporada 9 los suministros médicos de la legiones que nos hayan lanzado se recicla o sea mucho reciclo aquí es mucho decir sendero del dragón cuando comienza la nueva temporada las restablecerá todo el progreso y las recompensas de sendero del dragón completa desafío de un nuevo nivel de dificultad para obtener increíbles recompensas no está mal y luego de aquí está el otro que también estaba interesante cuando comienza la temporada 9 todas las llancias de la temporada ante los que es disto volverán o sea no van a existir más en este tierra nueva los lores podrán buscar nuevos aliados y forjar al levantar poderosas los nombres y las aprendes de las licencias se les separan durante los siete días o sea si en esos 17 días no usas tu nombre pues se va lo puede usar otro así que estos siete días serán tuyos estarán reservados pero si no lo usas no será mal bueno durante ese tiempo los líderes delante de la temporada anterior tendrán la exclusividad para usar sus nombres y abreviaturas anteriores al formar nuevas alianzas que va a comenzar prácticamente de cero pero esos nombres están reservados para el líder para que pueda pues crear esa nueva alianza en este nuevo reino donde era la gente no está mal las cosas de establecer mi opinión es que se hace más es más equilibrado si comienzas una nueva temporada la cosa se equilibra más porque podrás subir los comandantes que en esa temporada 2 por ejemplo salen que serán más poderosos creo yo así en este un poco en rise of king que terminando o llegando a la temporada de conquista te quedas bastante atrás si no tienes las cabezas ahorradas para subir esos comandantes aquí aquí lo veo bastante interesante eso comenzar siempre de cero porque hace más equilibrio en el juego y eso es lo que algunos buscan para no quedar siempre muy atrás luego las recompensas la veis aquí aquí que ves por ejemplo dragón de llamas y de mono de magma y esto es un poco las recompensas que es país por ejemplo si los dragones o seas captura un dragón de eso que es y como como el gran figura en el rush of king meses es dragón y pillas ese y uno o dos demonios de magma por la recompensa en serán esto de aquí cuando comience la próxima también los lores podrán comprar artículos de grado consagrado de la tienda de cristales que están bastante guapos estos o estas recompensas luego está este librillo compendio de artefactos de carne sagrado cuando comience la próxima los lores podrán recibir artefactos de gordo misma tienda no sé si la tienda también anda por aquí aquí por aquí esto no no esos son los también guapos los artefactos que se pueden meter a los comandantes aquí veis por ejemplo los los de o las recompensas que te llevas o llevando el dragón hueso de magma común es aquí y aquí están también esos cristalillos y bueno prácticamente los o las recompensas están bastante guapas y luego también pues hay aquí hay si alguien no pilla nada que también puede pasar o va a pasar a uno o al otro tu salón de orden de de alcanzar un nivel 16 final de verdad que si eres no dejas de juegos eso se puede cumplir pero bueno esto ya está más complicado porque depende en qué ser en qué reino estás pues tendrás otra o una otra alianza pey to win que se vaya a llevar eso y tú te vas a quedar pues con pocas recompensas bueno esto es todo por mi parte vídeo un poco explicando lo que es la temporada 2 o lo que significa llegar a otra temporada para el otro pero yo no yo no lo sabía me también te tuve a informar pues aquí dentro pero yo lo veo bastante interesante si lo ves también interesante me lo escribes en el comentario y si te ha gustado este vídeo darle like para que llegue este vídeo a más gente que juegan call of records así que gente nos vemos en otro vídeo no te olvides darle like chao gente pasadlo bien adiós